España ha superado los cuartos de final de Copa Davis en una eliminatoria apasionante que se ha celebrado en Andalucía, más precisamente en la Plaza de Toros de Puerto Banús en Marbella. El éxito ha sido total y absoluto ya que las 12.800 localidades se han visto completas durante los tres días de competición para disfrutar de cinco partidos de tenis al máximo nivel. Miles de personas venidas desde diferentes puntos de nuestro país y de Europa presenciaron la victoria de España por 3 a 2. En la primera jornada Verdasco ganaba a Beck y Cole Schreiber hacía lo propio con Robredo. En el segundo día el dobles español se impuso y en el último partido Juan Carlos Ferrero se erigió en el héroe para dar la victoria a España por 3 a 2. Juan Carlos Ferrero. En el segundo día el 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 día Gracias por ver el video.